Un día, era en octubre, y bajaba una abuelita a hacer sus compras y veía una gran fiesta en este pueblo, en el sur, seguramente San Martín de los Andes y la abuelita se acercó a esta celebración y preguntó mi hijo, ¿qué están festejando? y le dice el muchacho y el 12 de octubre, abuela, estamos repartiendo chocolate entonces la abuelita da un paso a tres y dice Amutui, Amutui, vámonos le escribieron los hermanos Berbel para los 500 años Ahí están festejando la conquista de ayer con mi propia bandera me robaron la fe los del reminuto dantes y sus leyes después pisotearon mis credos y mi forma de ser me impusieron cultura y este idioma también lo que no me impusieron fue el color de la fe fue el color de la fe Amutui, soledad que mi hermano me arrincona sin piedad vámonos vámonos que el alambre y el fiscal pueden más Amutui sin mendigar ahí están festejando los del sable y la cruz como me despojaron sin ninguna razón sometiendo a mi raza en el nombre de Dios con qué ley me juzgaron por culpables de qué de ser libre en mi tierra o ser indio tal vez qué conquistas festejan lo que no puedo entender Amutui Amutui y soledad que mi hermano me arrincona sin piedad vámonos que el alambre y el fiscal pueden más Amutui sin mendigar Amutui 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 sin mendigar ¡Gracias!